Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre ¡Cupia! ¡Ey! Se me ha casado el cariño, para verte con él Te amaba como loca Y no te he visto niña Me vas a extrañar, porque una vez conmigo se lo fastidio y se olvidaba Nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía ¡Scary!